Un Dios maravilloso, un Dios vivo, que nos perdona, guía y fortalece, nuestro maravilloso Dios. Descubre en la devoción matutina para adultos palabras de aliento que vienen de lo alto. Hola amigo, ¿cómo estás? Qué gran bendición poder saludarte y saber que hemos llegado a un sábado santo, un día de delicia, un día de encuentro con nuestro Padre Celestial. Recuerda, soy tu amigo, Roberto Navarro, y traigo para ti el devocional para esta mañana, que lleva por título, Perteneces a Dios. La cita bíblica la encontramos en el libro de 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien estén ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Uno de mis relatos favoritos de toda la Biblia tiene como protagonista al apóstol Pablo cuando viajaba rumbo a Italia para comparecer ante César. Un centurión de nombre Julio representaba a toda la autoridad romana y la nave transportaba a unas 276 personas. Según el relato de Lucas, la nave se desplazaba bajo una suave brisa cuando repentinamente se desató un viento huracanado procedente de Creta. La tempestad embistió con tal fuerza la nave que los marineros nada pudieron hacer, excepto dejarse arrastrar hacia donde los vientos los llevaran. Pasaron varios días sin que pudieran ver el sol ni las estrellas y la situación se tornó tan crítica que en un momento dado tuvieron que arrojar al mar la carga con el fin de aligerar la nave. Ya habían pasado 14 días en medio del agitado mar cuando el apóstol Pablo poniéndose de pie se dirigió a los descorazonados viajeros. ¿Qué les dijo en un momento en el que toda esperanza de salvación se había extinguido? Esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, y me ha dicho, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Además, Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Por tanto, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Hechos 27, 23 al 25 El Dios de quien yo soy, a quien sirvo. ¡Qué declaración tan poderosa! Recordemos que Pablo era uno de los prisioneros a bordo. Y, ¿qué dice este prisionero? Dice, soy de Dios y sirvo a Dios. Y ese Dios a quien obedece en los vientos me ha comunicado por medio de su ángel que ninguno de ustedes va a morir. Por lo tanto, anímense. ¿Sabes lo que me gusta de este relato? Que tú y yo también podemos en este instante decir como Pablo, soy de Dios y sirvo a Dios. Sea que sople la brisa fresca o que nos golpee la tempestad, pertenecemos a Dios por creación y por redención. Esta es la base de nuestra identidad. Además, servimos a Dios. Este es nuestro mayor privilegio. Un privilegio que en ningún poder en esta tierra nos puede arrebatar. Se puede pedir más. Que tu oración esta mañana sea Padre, hoy te doy gracias porque te pertenezco y porque es mi privilegio servirte. No importa cuán difíciles o desalentadoras parezcan las circunstancias que me rodean hoy, que en todo momento yo pueda abrigar la convicción de que estás conmigo y de que no hay en esta vida un privilegio que se compare con el gozo de servirte. Deseo para ti un día de abundantes bendiciones y espero que mañana nos volvamos a encontrar en este mismo lugar, en la Matutina para Adultos. Devoción Matutina para Adultos Nuestro Maravilloso Dios Una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church and DR Ministries ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!